La calle está vacía Y se espero en tu ausencia Quisiera acercarme un poco más Pero sé que estás tan lejos al verte pasar En tan solo diez minutos Nuestra historia que empieza, se acaba Y si fuera capaz de mirarte y decir lo que siento Si pudiera tenerte más tiempo del tiempo que tengo Si pudiera venir a mi lado en tan solo un momento Y si solo fuera capaz de romper el silencio Y de frenarte en el tiempo Quisiera descubrir, estar donde tú estás Mirar desde tus ojos, poder vivir cuando tú vas En un torre y te espero Y desespero en tu ausencia Porque eres la razón de mi ser Y anhelo a mi perder tu destino Ahora solo vuelve y quédate diez minutos conmigo Conmigo Si fuera capaz de mirarte y decir lo que siento Si pudiera tenerte más tiempo del tiempo que tengo Si pudieras venir a mi lado en tan solo un momento Si solo fuera capaz de romper el silencio Y no tenerte en el tiempo Oh, 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 oh Si fuera capaz de mirarte y decir lo que siento Si pudiera tenerte más tiempo del tiempo que tengo Si pudieras venir a mi lado tan solo un momento Si solo fuera capaz de romper el silencio Si fuera capaz de mirarte y decir lo que siento Si pudiera tenerte más tiempo del tiempo que tengo Si pudieras venir a mi lado tan solo un momento Si solo fuera capaz de romper el silencio Si pudiera tenerte más tiempo